Ahora, hablando de adultos mayores, es un tema muy importante, el cuidado que debemos tener con nuestros adultos mayores en casa, nuestros ancianos. Para ello, ya estamos con el médico geriatra, el doctor precisamente Carlos Sandoval, que se encuentra con nosotros y que nos va a hablar, además, si es oportuno llevarlos, por ejemplo, a estas casas de reposo. ¿Cuánto puede afectar o cuánto puede ayudar en un adulto mayor? Doctor Carlos, bienvenido a Edición Matinal. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, doctor, ¿cómo es que se debe tratar y ayudar a una persona, adulto mayor, ya sea un padre, un tío que tenemos en casa, cuando presenta, por ejemplo, hay algunos problemas de salud, ¿no? Algunos presentan demencia senil y muchos familiares lo que optan es por llevarlos a las casas de reposo. ¿Usted recomienda esto? Mire, las casas de reposo vienen a ser un mal necesario, pero vienen a ser la última opción, no la primera opción. Lo ideal es que cualquier persona, y en este caso personas adultas mayores, vivan y se desarrollen en su casa, en su domicilio, rodeados de su familia y de sus seres queridos. Ahora, si por circunstancias particulares, digamos que tiene un solo hijo o una hija que vive fuera de Lima, ya sea en provincias o en el extranjero, o que trabaje todo el día y esta persona requiera de una asistencia, no queda más remedio que llevarlo a una casa de reposo. Claro, pero esto al estar, por ejemplo, un anciano, ¿no? Acostumbrado a estar al interior de su hogar, ¿podría afectar su salud, su estado emocional, más aún que estamos en pandemia? Definitivamente sí. Entonces, la primera opción es contratar a un cuidador, que son personas que se han entrenado, se han preparado para cuidar a adultos mayores, y bueno, lógicamente tiene que pagarle un sueldo y cumplir con todos los requisitos laborales. Horario de entrada y salida, y seguros, etc. Eso es lo ideal para que el paciente esté en su medio, en su casa. ¿Qué es lo principal, lo que usted recomienda, no? El primer paso, cuando ya requiere el adulto mayor una atención, es permanecer en su casa, no aislarlo de su zona donde está habitualmente no acostumbrado. Claro. Ahora, si tiene varios hijos, varios nietos, pues no necesariamente tiene que contactar a una persona. Bueno, pueden turnarse los hijos y los nietos en la asistencia de su adulto mayor. Entonces, lo ideal es que esté en casa, pero a veces juzgamos y criticamos, ¿no? Y decimos, qué mal hijo, qué mal hija, cómo ha puesto a su padre en una casa de reposo. Y entonces, cada circunstancia es diferente, no podemos criticar ni juzgar. Ahora, las casas de reposo en el Perú, el 99.9, mire, esta es una cifra muy alta, son centros privados, son negocios particulares, en donde uno paga por ese servicio. Exacto. Entonces, el 0.5, que es bajísimo, lo asume la beneficencia pública, donde ya está totalmente lleno, es el famoso asilo Canevaro, donde, disculpen la expresión, pero para que ingrese uno, tiene que morir uno. O sea, ya está lleno. Y generalmente entran hasta que se mueren, entonces tendría que fallecer uno para entrar otro. Entonces, ya está lleno. Y algunos centros muy, muy escasos que son de caridad, de religiosas católicas, de monjas, que hay en la Avenida Brasil, uno bien conocido, en el Callao. Y al elegir, ¿no? Porque es importante lo que usted menciona, ¿cómo elegir una casa de reposo que sea adecuada para mi familiar, no? ¿Qué es lo que debe de ver el hijo, la prima o el familiar más cercano de este adulto mayor? Mire, la principal, son dos cosas que tienen que ser fundamentales. Primero, que tenga licencia, que tenga formalidad. Y esa licencia la da el Ministerio de la Mujer. Entonces, y después los permisos municipales, defensa civil, etc. Entonces, la formalidad, que lamentablemente no son formales, la mayoría de la casa de reposo. Entonces, uno abre una casa, pone las camas y poco a poco va llenando la casa de reposo de personas. Y la principal recomendación es que quede cerca al domicilio de los hijos. Ese cuento de decir, mándalo a Chosica, mándalo a Cineguilla para que le dé el solcito, es el peor error. Porque uno dice, bueno, está con solcito todo el año, pero cuando no van a visitarlo, porque dice, uy, muy lejos, Cineguilla, Chosica. Claro, y muchos piensan, ya los internos en la casa de reposo y lamentablemente dejan prácticamente abandonados a los padres ahí. A veces hasta peyorativamente dicen que son como especie de depósitos. Y esa no es la idea. La idea es que si uno lleva a su padre, a su ser querido, a su esposo, a su esposa, a su familiar, incluso tíos, a una casa de reposo, no significa que ya se desprendieron. Desdiscule, ¿no? No, para nada. Hay personas que van incluso diarios, por eso yo no juzgo a nadie. Hay personas que van diario a la hora del almuerzo, comparten el almuerzo y de ahí se van. Hay hijos que no pueden, por lo menos van una vez por semana. Pero están atentos, preguntando. Y una de las cosas que también recomiendo es que vayan a la hora del almuerzo. Uno, para compartir el almuerzo. Y dos, para ver qué cosas les están dando de comer a sus padres. Claro. Porque uno está pagando por un servicio. Entonces, si yo pago por un servicio, por lo menos denle un buen servicio. Y es una manera de supervisar. Si les dan proteína animal, huevos, carne. Porque a veces solamente los llenan de carbohidratos. Entonces, cuando uno les hace un análisis de hemoglobina o de albúmina, está bajísimo. Pero dicen, pero si ellos comen bien, comen bien, pero carbohidratos. Papa, arroz, arroz, papa, papa, arroz, arroz. Y nada de proteína, claro. Y no hay un huevo, un pedazo de pollo, un pedazo de pescado o carne de reno. Cuando se interna, ya se decide un lugar por X motivos que usted ha mencionado, que no se puede tener en casa. ¿Cada cuánto recomienda usted que se realice esta visita? Hablando de personas, la gran mayoría ahora están muy ocupadas, que tienen sus trabajos. Pero ¿cada cuánto se debería realizar la visita? Ya nos dijo en la hora del almuerzo que es oportuno. Pero ¿cada cuánto se podría realizar? Mire, si no es diario, interdiario, o sea, lo máximo que se pueda. Pero lo mínimo es una vez por semana. Ahora, hay casos extremos. Hay casos muy buenos de personas, como le digo, que van diario. Y hay casos de hijos que no van nunca. Y yo sé de casos de hijos que van a pagar, o sea, van y le dicen al administrador, que no sepa a mi mamá que he venido porque estoy apurado. Imagínense, estando en la casa. Y les pagan los tres meses adelantados y se van. Como el caso triste de que usted acaba de pasar de esa señora que creía que su celular estaba malogrado. Y es que nunca la hayan dado. Y también pasan esos casos. Uno entra a una casa de reposo y un adulto mayor ve cómo a otros los visitan y les traen manzanas, chocolates, cositas, y a ellos no los visitan nunca. Para finalizar, doctor, ¿qué signos de alerta debo tener si tienen a un adulto mayor en una casa de reposo para saber que no está bien? Porque muchas veces te ocultan eso. Primero, es que si el paciente es independiente, porque hay varios tipos de pacientes. No todo el envejecimiento es el mismo. Hay pacientes que llegan muy bien a adultos mayores y hay otros que llegan mal. Exacto. Hay unos que llegan independientes y hay unos que llegan postrados. Vamos a ponernos en el caso de los postrados dependientes, ahí hay que revisarle la piel. El día del baño, ir en el momento del baño y ver si tiene la piel intera, si no tiene escaras. Verle las uñas, el aseo, si los bañan, si les aplican crema. Si el olor. Y como repito, si está comiendo bien. Entonces, por lo menos se le debe, el médico de la casa de reposo o el dueño de la casa de reposo, debe por lo menos cada seis meses hacerles un chequeo. Pedirles una hemoglobina, una albúmina y ver si tienen algún tipo de infección. Ahora, otra cosa también importante es el estado de alerta, el estado de lucidez, lo que los geriatras llamamos el estado cognitivo. Si el paciente está lucio, orientado en tiempo, espacio y persona, porque puede ir deteriorándose y eso es un signo de alarma, algo está pasando. Bien, doctor Sandoval, muchísimas gracias por las recomendaciones que nos ha dado y ha dicho un tema importante, ¿no? Que vaya a una casa de reposo no quiere decir que van a olvidarse de su padre, su madre, su tío, la persona con la que han vivido cerca. Necesitan que se les visite y no abandonarlos. Muchísimas gracias al doctor Carlos Sandoval, geriatra. No, 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 no.